Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a comer entonces, sistema digestivo. Bueno, lo interesante de entender el sistema digestivo es que el sistema digestivo nace como una solución al desarrollo de la asimilación de la energía. Vamos por partes. Energía, todo el universo produce energía y trata de obtener energía. ¿Se acuerdan? Tenemos un átomo aquí conectado por vibración. Esta vibración mantiene un equilibrio entre lo positivo y lo negativo y de esta manera administran energía. Entonces se ordenan de esta manera para administrar energía. O sea que entre el positivo y el negativo se genera una onda de vibración que produce, que administra energía. Esto hace también que, por ejemplo, protón a lo mejor pueda generar también un vínculo con otra. Entonces genero, por ejemplo, un átomo de agua, por ejemplo. Protón, neutrón, neutrón, etcétera. Luego, esto va a generar un átomo de otra estructura superior. En esta interacción constante, va a ir creando cada vez cosas más grandes, hasta crear moléculas. Entonces, en esta interacción, por ejemplo, acá vamos a obtener, por ejemplo, oxígeno. Este oxígeno después se va a unir a otro, a otra estructura diferente que va a ser un carbono. Perdón, un... Ay, perdón. Estoy pensando en otra cosa. Perdón. Estoy pensando en otra cosa. Quería ya explicar algo más adelante y se me fue. Vamos a comenzar de nuevo. Tenemos entonces un aspecto positivo y un aspecto negativo. Estos dos se van a unir creando un... Un almacenamiento de energía, ¿sí? Este almacenamiento de energía que le vamos a llamar, por ejemplo, oxígeno. Bien, ahora nos vamos a agrandar un poco más. Entonces, acá tenemos... Al negativo y positivo. Al negativo y positivo. Por ejemplo, que es el oxígeno, por ejemplo. Y luego, este oxígeno se va a sumar, por ejemplo, a dos de hidrógeno. Por ejemplo. También administrando energía. Y esto va a ser H2O. Agua. Bien. Entonces, una conjunción constante de estos. Se empiezan a reunir y empiezan a integrarse, a crear diferentes... Empiezan a crear diferentes estructuras. ¿Qué van a terminar haciendo? Creando lo que sería el líquido, ¿sí? El agua. Que nosotros vemos. A mayor cantidad de conexiones, empiezan a crear el agua. Fíjense entonces que en la conexión de las primeras partículas, la conexión entre los átomos, perdón, entre... Sí, entre los diferentes átomos. Creando moléculas. La unión de diferentes átomos, creando moléculas, que crean compuestos, elementos. Constantemente, todo se debe ¿a qué? A la asimilación de energía. A la acumulación de este positivo y negativo. Buscando estabilidad. La estructura busca estabilidad. Durante millones y millones de años, estas estructuras van formando lo que llamamos el reino mineral. ¿Sí? El reino mineral empieza a expandirse, a crear estrellas. Las estrellas explotan por presión. Crean mundos, perdón, planetas. Los planetas empiezan a también construir sus propios minerales, sus propias estructuras a través de la fusión, cristales, etc. Entonces, se va complejizando la estructura de cómo ordenar energía. Entonces, durante todo ese exceso, va sucediendo algo que es esa fusión constante. ¿A partir de qué? A partir del calor. ¿Cómo surge el calor? Por la alta vibración. Por la presión. Vamos a ver esto. ¿Se puede ver esto? Un átomo va a buscar crear una estructura que le permita encontrar una estabilidad. Esta estabilidad de esta estructura va a comenzar a crecer cada vez más y más y más, generando gravedad y, por lo tanto, presión. Esta presión genera una alta vibración que hace que los electrones se empiecen a mover más rápido porque están buscando lugar, porque se presionan por tanta energía que están conteniendo. Esa alta vibración que hace que los átomos, los electrones se muevan tan, 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 tan rápido, más de lo normal, es lo que genera el calor, el típico calor que conocemos. El calor, básicamente, son electrones moviéndose más rápido de lo normal. Si el calor es demasiado, la velocidad de los electrones es tanta, es tal, que se produce fusión. Es decir, que las partículas se rompen o se integran en sí. Se mezclan entre sí. Fusión. Y esto es lo que genera una reacción. Es decir, que la acción tomada por el átomo para encontrar una estructura mediante la fusión se rompe la estructura generando una reacción química que hace un cambio en la estructura. Este cambio que nos lleva a nuestra amiga evolución. ¿Qué produce esto? ¿Qué produce esto? Esto produce que una y otra vez los átomos, las moléculas, tengan que reorganizarse una y otra vez en mejores estructuras para poder asimilar mejor la información, para poder guardar mejor la energía. Esto hace que de repente esto hace que de repente una unas unas simples moléculas terminen generando una célula para poder administrar información en su interior, energía en su interior. Y estas células tenemos dos tipos, prokaryotas y eucariotas. ¿Qué es prokaryota? Es una célula antigua que simplemente es una película de compuestos químicos que contienen un líquido que tiene ADN suelto adentro. Como una bacteria, por ejemplo. Bien. Luego tenemos las eucariotas que son la de las plantas, los animales, los hongos. Y fíjense que son más complejas porque tienen un núcleo. Esta no tiene núcleo, tiene todo suelto. Esta tiene un núcleo y tiene un montón de órganos más alrededor. ¿Qué sucede con esto? Normalmente los prokaryotas son una sola célula. Una sola célula, el organismo en sí es una sola célula. Entonces tiene lo que necesita del ambiente directamente y ya está. Las eucariotas pueden ser una sola célula pero necesitan mucha más interacción y terminan normalmente dividiéndose en otra célula por meiosis terminan dividiéndose en otra célula más y formando una estructura orgánica. ok, pero para para poder moverse y para generar esto necesitan energía entonces todos los acá hay átomo, 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 todos los átomos y moléculas que conforman toda esta estructura para que esto pueda moverse y funcionar necesita energía pero claramente para obtener energía que hay que hacer sacarla de acá entonces algunas de estas moléculas se van a organizar creando proteínas y enzimas estas proteínas y enzimas que van a hacer van a buscar componentes que tengan una gran cantidad de energía que no formen parte de las células sino que vengan de afuera y lo que van a hacer es cortar esto de acá y se llevan una parte para un lado y para la otra lo cortan y cuando se corta esto es como un elástico que hace un destello de la energía que está acumulada acá y en ese corte y destello es donde esa energía empieza a ser almacenada para poder mover pulsar todo lo que sucede dentro de la célula pero cuanto más grande es la estructura cuanto más grande es el organismo más de estos van a tener que encontrar para cortar para que esto pueda seguir creciendo y desarrollando un enorme ser más cantidades de estos van a necesitar cortar para sacar energía es una cosecha de energía atómica que se hace a cada segundo entonces las células eucariotas empiezan a desarrollar diferentes formas de hacer esto lo hacen a través de la fotonsíntesis sintetizando glucosa o lo van a hacer a través de comer sintetizando lípidos carbohidratos y que sucede que todos esos componentes carbohidratos todos esos esos componentes los lípidos y demás están en diferentes minerales animales y vegetales en la naturaleza por lo tanto los animales empezamos a diseñar una forma una estructura por la cual podemos procesar toda esa información acumulada esas estructuras que existen fuera procesarlas hasta el punto en que podamos llegar a obtener solamente las moléculas y los átomos o sea que si se fijan todo el sistema de alimentación es en realidad un complejo sistema constituido por átomos que buscan obtener mayor energía y la forma en que van a construir esta estructura es a través de algo que nosotros en la espiritualidad llamamos un camino iniciático un camino iniciático toma una estructura rígida y lo que hace es empezar a cortarlo a trocearlo a entender las partes esto que es esto de donde viene esto me sirve no me sirve esto para qué es y empiezo a pasar y pasar por un procesamiento constante de mi propio ser a nivel físico energético vibracional hasta que soy la esencia la energía de mí y me vuelvo parte de algo mucho mayor de un cuerpo universal es un camino iniciático y nosotros le llamamos sistema digestivo cada uno de nosotros es un alimento un alimento universal ok entonces supongamos que nosotros somos manzana nosotros una manzana un ser que está basado en estructura que somos rígidos en pensamiento en creencias en expectativas en un pasado en un presente y en un futuro estamos estructurados en pensamiento en una rigidez somos un producto constante de una estructura constante entonces primero nos enfrentamos a la historia ¿cuál es la idea? los dientes los dientes son los que nos dicen o nos enfrentan a quién soy quién creo que soy de dónde vengo por qué hago lo que hago los dientes son todos nuestros ancestros nuestra familia nuestras actitudes a las cuales nos enfrentamos como la primer crisis que nos muele a palos la primer crisis que nos dice no eras una manzana eras un conjunto de otras cosas que terminó formando una manzana pero podrías haber sido otra cosa podrías haber sido uvas podrías haber sido una pera pero por alguna razón todo te llevó a ser una manzana y esta es la historia de todas las partes que te componen los dientes nos muestran eso a través de la crisis de romper nuestra estructura lo que creemos de nosotros mismos esta es la ruptura de nuestra estructura de creencias de lo que creemos y una vez que pasamos por el corte de los dientes por la primer crisis nos encontramos con la lengua la lengua es ese momento de nuestra vida de nuestro camino iniciático que nos va a decir cuál es nuestro sabor cuál es nuestro propósito cuando descubrimos lo que somos y decimos ah yo era dulce ah yo soy amargo cuando empezamos a entender y sentirnos cómodos en entender lo que soy más allá de la forma de la estructura es el lugar donde siento el sabor de la vida donde me doy cuenta de que hay algo más y entonces entramos en la laringe perdón la faringe donde las aguas la saliva nos vuelven nos vuelven suaves es como las primeras meditaciones empezamos a descubrir lo bien que se siente relajarse y empezar a fluir la saliva empieza a hacer que pueda fluir fuera de una estructura y de repente llega la caída hacia la oscuridad la noche oscura del alma esófago la caída libre a la gran crisis existencial donde dejo la luz para sumergirme en las sombras aquí es donde me encuentro con una de las peores realidades que me puede enfrentar y es la crisis del ser en el que ingreso a un espacio que se llama estómago donde no hay otra salida no me queda otra que soltarlo todo que dejar ir lo que soy que eliminar toda creencia del todo para encontrar el vacío donde el entorno me disuelve me hace olvidar por completo aquello que creía de mí y no solo aquello que creía sino incluso lo que creaba de mí disuelve mi personalidad es la desaparición del ego esto que hace me conecta con el yo soy el páncreas el páncreas es el yo soy la esencia de mi ser que viene y me larga huevos gástricos y me dice eso que creías que eras no eres y para poder ver lo que eres hay que atravesar tu propia sombra y encontrar al yo soy plexo solar páncreas y para lograrlo te vas a tener que enfrentar a todas tus sombras a todas tus emociones bajas todo lo que estaba en ti y estabas aferrado y por eso sueltan a los perros etéricos el hígado y el hígado lanza toda su fuerza de oscuridad para enfrentarte al último proceso de desintegración del ser y una vez que pasó todo esto empieza un camino de siete metros un camino de tranquilidad que me lleva a descubrir paisajes de cosas que nunca había visto a ver toda mi historia a reconocer lo que soy cubrir esas cosas que tenía a repasar todo mi mundo interno comienza el camino por el intestino delgado y durante todo este camino lo que voy haciendo es dejar ir soltar todas las cosas que ya no me sirven y me dejo expandir y convertirme en el todo me dejo fluir y ser absorbido por el todo y a donde voy a la sangre a las almas y donde me encuentro en el corazón y es ahí donde veo que mi esencia de repente ya no está en la manzana la manzana fue una idea de repente ahora soy Dios y albito cada una de las células del cuerpo díganme si la próxima vez que vayan a comer no se van a acordar de esto el sistema digestivo es el camino iniciático de la energía universal entonces como como cierre de esto recordemos que básicamente somos lo que comemos y que no todos los cuerpos evolucionaron para comer lo mismo entonces cada uno tiene una forma de nutrirse y no podemos juzgar a otros por lo que comen porque según el tipo de sangre se necesita una u otra proteína o nutrientes la vibración del día es hier hier la afirmación es yo soy canal entre seres y y y y y y y y y